La profesora interviene en una discusión entre dos alumnos. Pepito, ¿cuál es el problema? Es que soy demasiado inteligente para estar en el primer grado. Mi hermana está en tercero y yo soy más inteligente que ella. Yo quiero ir para el tercero también. La profesora ve que no puede resolver el problema y lo manda para la dirección. Mientras Pepito esperaba en la antesala, la profesora le explica la situación al director. Este le promete hacerle un test a Pepito, que seguro no conseguirá responder a todas las preguntas y así accederá a continuar en el primer grado, ya de acuerdo a ambos. Hacen pasar al alumno y le hacen la propuesta del test que él acepta. A ver Pepito, ¿cuánto es 3x3? 9. ¿Y cuánto es 6x6? 36. El director continúa por casi una hora, con la batería de preguntas que sólo un excelente alumno de tercer grado debe conocer y Pepito no comete ningún error. Ante la evidente inteligencia del menor, el director dice a la profesora. Creo que tendremos que pasarlo al tercer grado. ¿Puedo hacerle yo unas preguntas también? El director y Pepito asienten. ¿Qué tiene la vaca 4 y yo sólo 2? Las piernas. Responde Pepito sin dudar. ¿Qué tienes en tus pantalones, que no hay en los míos? El director se prepara para interrumpir. Los bolsillos. ¿Qué entra al centro de las mujeres y sólo detrás del hombre? Estupefacto, el director contiene la respiración. La letra E. ¿Y dónde las mujeres tienen el pelo más crespo? El director hace una mueca de asombro. En África. ¿Qué es blando y en las manos de una mujer se torna duro? Al director se le cruzan los ojos. ¿El esmalte de uñas, profe? ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? El director no lo puede creer. Casi pierde la cabeza. Las rodillas. ¿Y qué tiene una mujer casada más ancha que una soltera? La cama. ¿Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todo lo tenemos atrás? El director empieza a sudar frío. El codo, profesora. ¿Y qué empieza con C, tiene un hueco y yo se lo di a varias personas para que gozaran? Un CD. El director, ya mareado de la presión, les interrumpe y le dice a la profesora. Mire, póngame al carajito ese en sexto grado, yo mismo acabo de fallar todas las respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.